Sí, claro. Cada vaca tenía su nombre. Cada vaca tenía su nombre. Sí, pero en conjunto. No, si tenían 5 o 6, que aquí ya eran muchas 5 o 6, la gente tenía 2 o 3, era una bollada. Ya ves cuántas podían ser. Una bollada eran 6, aquí ya era una cantidad enorme, ¿no? Y si eran pocos, una parejita vacas, que eran con las que haraba. Solo tenía una parejita, no tenía más, que era para lo que daba. Había bastante población, hay muy poco terreno donde se podían alimentar. Que lo que sembraban para las vacas eran nabos o erren. El erren es el centeno de verde. La palabra erren es el centeno de verde, ¿no? Y sembraban. Primero también se les cogían las navizas. Las navizas eran las hojas de los nabos. Y luego cuando cortaban, ya se alancaban. Las cabras, pues una cabreada. Y si era una cabra cuando era nueva, era una hueda. Una hueda. Y unas ovejas, bueno, pues unos... Decía, si eran así, que estaban un poco, que no valían mucho. Tienes, esas ovejas son unos farotes, ¿sabes? Si eran así más fuertes, decía, bueno, mira, es una cañona. Eso también se usa en Portugal. Igual están unas cañonas. ¿Los farotes eran las que estaban delgadas? Las farotes eran las que no valían para nada. Ah, no valían. ¿Sabes? Y si era una oveja nueva, pues era una cancina. Y, ¿sabes? Y luego, ¿sabes? Pues los vendían las ovejas, las hembras, las dejaban para criar. Y solo vendían los machos, los carnericos. Y los vendían, ¿sabes? Los carneros y los que iban dejando. Muchas, pues morían por la falta de alimento en el invierno. O caían para arriba. Porque, claro, tenían que estar en la rimanza. Aquí las ovejas iban hasta la orilla del río. No es como las ovejas hoy día que solo están en terrenos llanos. Y luego había, pues cabras, ¿sabes? Realmente, sí, claro, es un pueblo de cabras. ¿Cómo se llamaba un conjunto de cabras? Una cabriada. ¿Y las crías? ¿Cabrito? O chivines. Chivines. Unos chivines. ¿Y el macho era el...? Un macho. Un macho. Sí. ¿Y la gente tenía cerdos en casa? Sí, siempre. Sí, y los sacaban para la calle, los rapaces. Los rapaces son los chavales nuevos, ¿no? Los rapaces sacaban al cuidado de los marranos. Los dijeron, saca los marranos para ahí para esos torales. Y los sacaban para esos torales, los llevaban a que bebieran agua, a un regato y los cuidaban. Ellos, ¿él se acuerda de cuando sacaban los marranos a... ¿sabes todavía de que los sacaban de...? Cuando salíamos de la escuela, te decían los padres o los abuelos, hay que sacar los marranos para que beban agua y se revuelquen en un regato y después se volvían para casa. Y otras veces se echaban para ahí por el campo y ellos volvían a casa a la noche. Se dejaban para ahí, pero ellos a casa volvían. Y se hacía la matanza en casa, me imagino. Sí, siempre. ¿Cómo era esa...? ¿Era una fiesta o...? Sí, hombre, porque la matanza, pues, entre los vecinos... Se llamaban los familiares, a la matanza, entre las familias de toda la vida. Era como una especie de fiesta. Sí, eran tradicional. ¿Y qué se le hacía al cerdo y qué productos se sacaban del cerdo? ¿Cómo era eso? ¿Se acuerdan? Pues, cómo no, si matamos nosotros. Pues, se hacían los chorizos, se dejaban los jamones y se hacían morcillas con la sangre del cerdo, el tocino, había que echarle sal, se salaba, que se comía siempre y así. Y luego se comía el pistorejo, el pistorejo llamaban a las orejas, el pistorejo, ¿sabes? Y es lo que es dejarme la barbada. Y luego llamaban... Dejar una espalda, una espalda es lo que es una paleta, la paleta se llamaba la espalda, ¿sabes? Y eso es lo que tienen que entonces, pues, los marranicos, había poca comida, los marranicos los mataban de 70 a 80 kilos, lo más. No había otra... Bueno, pero se criaban con lo de las bellotas, que también... Sí, luego comían muchísimas bellotas, porque aquí, en este pueblo, se apañaban muchas bellotas toda la vida. Os quería preguntar una cosa, antes de que se me olvide de los animales, ¿cómo se llamaba el pelo de las ovejas? Lana. Lana. Antiguamente lana también. Sí. Lana, sí. ¿Y qué se hacía con ese...? Bueno, pues las mantas de... Lo lavaban ustedes. Las mantas de la cama... Después que esquilaban, las lavaban en los regatos. Se llamaba esquilar. Esquilar, sí. Y después... O motilar. Las mujeres la cargaban, la hilaban, y mandaban hacer las mantas de lana. Las mujeres pasaban todo el día cuando iban detrás de las vacas, o estaban de pastoras, porque las mujeres iban de pastoras. Por ejemplo, mi abuela durmió 59 años en el monte. Aquí se dormía con las ovejas todo el verano, porque cuando me he echas viñas. Pues era de las personas que más a lo mejor... No creo que haya nadie que dormiera 59 veranos fuera de casa, al raso. La madre de mi padre. Pero todo el mundo dormía al raso todo el verano. Y luego, pues las mujeres estaban hilando todo el día, con la rueca y el uso, la iban hilando. Y por las noches, bueno, pues con el candil y eso, porque entonces como no había luz, por el día también tejían de noche. Se juntaban al serano en las cocinas. Y bueno, pues hablaban, se juntaban al serano y otras hilaban y así hacían. Y hacían los calcetines, de aquella de los calcetines, los hacían, mira también qué ignorancia, los hacían sin puntera. Solamente los hacían hasta los dedos que daban al aire. O sea, sería para que se refresquen. Había de todo. Se decían medias con estribera. Claro. Y mira ese roce también en las chancas, porque todo el mundo usaba chancas, hombres y mujeres. Las chancas, sabes que eran del suelo, normalmente lo hacían de fresno, luego un material, y herradas. Al atrás llevaban dos herraduras, de las de las vacas y adelante la del burro. Las hacían los, el abuelo. Sí, hacían las chancas. El abuelo las hacía. Hay un herrero aquí. Y muy bien hechas. Sí, y las chancas, y luego hacían, le ponían la herradura del burro, la de la pata de los burros, y se iba adelante, y de las vacas llevaba dos herraduras atrás. Sabes, con clavos, de los clavos de cabeza hexagonal, con la que se herraban, que siguen existiendo. Muy bien, interesante. Y con la leche, de las vacas y de las ovejas, se le daba algo. Las vacas no se ordeñaban, las ovejas tampoco. Entonces, no. Se le daba ordeñar, se le daba ordeñar. Sí, no se ordeñaba. Entonces, en aquellos tiempos no. Solo, que era para las, ¿cómo se llamaba la cría de la vaca aquí? Los terneros. Se le daba la leche para ellos. Sí. Claro. Y no, como no andaban muy alimentadas, pues tampoco no. Pues tampoco daban mucha leche. Entonces no se les quitaba. Y eran de raza pura, esa yagueza. Las cabras eran las que se ordeñaban de toda la vida, siempre. Se ordeñaban para hacer queso. Se hacía queso. Se hacía queso siempre. Eso ha sido de toda la vida. Bueno, últimamente nosotros ya la venía a recoger el camión de Marcos Conde, de Zamora. Bueno, pero siempre ha sido queso. Se hizo queso. Se guardaba en unas tablas, se metían unas fresqueras, que se llamaban, que eran unos cajones que tenían una malla para que no entraran las moscas. Ahí se curaban. Y luego pues se iban a vender a Fermoselle. Aquí la gente vendía todo. Fermoselle, el morujo, ¿sabes? Que aquí se dice el lambujo. Los berros de los regatos. ¿Sabes? Todo. Cardillos. Leche, los pimientos. La carga de leña que se llevaba todos los días a Fermoselle. Llevaban la carguica de leña y a cambio le daban el pan. La barra de los sur justaisbadios. Que estaered asada, ya no iba a poner desahuas, Esta con a la vez para romperle en un aerol. Antes USTED disple Bible, verdaderamente la carguica de las gajnicas. De hecho, dejaban todos los tripos.